El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores. En el mes de junio se celebra el mes de la prevención del maltrato a adultos mayores y por esto nos visita la secretaria del departamento de la familia, Gloria Marandújar. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Claro que sí, es un asunto también cultural el respeto que se tiene que tener hacia los envejecientes y lamentablemente cuando eso no sucede vemos casos de maltrato no solamente físico sino también de abuso financiero. Esta campaña que ustedes van a estar llevando a cabo, ¿en qué consiste? Entiendo que están relacionados también con las entidades federales. Eso es así, esto es una iniciativa de la Fiscalía Federal a quienes agradecemos que nos hayan permitido ser parte de este esfuerzo. Están agencias estatales como es el departamento de justicia, como es la oficina de la procuradora de personas de edad avanzada. Están organizaciones también que están trabajando junto con esta iniciativa como los EGIRP y que es lo que se busca es crear conciencia. Hay mucha conciencia sobre lo que implica el maltrato a menores. No hay la misma conciencia de lo que es el maltrato a las personas de edad avanzada. Así que lo que estamos tratando es de hacer un llamado que aprendan a identificar los tipos de maltrato que se pueden dar y que denuncien las situaciones que vean. Es bien importante que se conozca que hay diferentes procesos. Está el proceso de protección que se inicia en el departamento de las familias, pero también hay unos procesos que hay que denunciar a nivel criminal. Así que el llamado es, usted ve alguna situación, inmediatamente notifíquela, indíquela para que las autoridades se muevan y nosotros podamos hacer nuestro trabajo de protección. Secretaria, en ocasiones hay asuntos que pasan desapercibidos, que pasan como costumbre o que se atribuyen, no es que hay personas así. ¿Cuáles son los referidos que habría que hacer al departamento de la familia y cuáles son los que hay que hacer a nivel de justicia? Bueno, definitivamente si están presenciando algún tipo de abuso, el llamado es que no solamente notifiquen al departamento, sino también notifiquen a las autoridades porque se puede estar cometiendo algún tipo de delito y las autoridades de ley y orden tienen que intervenir. ¿Qué tienen que estar pendientes? Pues obviamente físicamente cómo se ve esa persona, en las condiciones que vive, si está yendo a su cita, si se está alimentando adecuadamente, si tiene signos visibles de maltrato, si la persona está en su capacidad de tomar decisiones y el llamado es a la comunidad a que visiten, a que estén pendientes, el llamado es a la familia. Lamentablemente muchas de estas situaciones se dan con la familia inmediata, así que esa familia extendida también tiene que estar pendiente de esa persona de edad avanzada y tienen que denunciar las situaciones que vean. Es que básicamente es como en el caso del maltrato infantil, que siempre estamos pendientes si el niño está en buenas condiciones, por lo menos en las escuelas están pendientes a todos los detalles, ya en el de los envejecientes, pues nos toca a todos como comunidad estar pendientes a que ellos se vean bien y estén en un estado óptimo. Y en el caso de asuntos financieros, que sabemos que también los explotan, utilizan su nombre, su seguro social y sacan carros, tienen préstamos, en ese caso se refiere a justicia. También, eso se refiere al Departamento de Justicia, también tiene que venir la Fiscalía Federal, porque ya aquí hay otras implicaciones sobre lo que está sucediendo, pero lo que siempre es el llamado, notifíquelo, haga su llamada porque puede estar salvando a una persona de edad avanzada. Exacto, y a veces hacer el silencio también lo hace cómplice acaso. Eso es así, definitivamente. Secretaria, esta campaña es una campaña de servicio público y se va a estar transmitiendo a través de distintos medios de comunicación, incluyendo WIPR. ¿La campaña se va a llevar de otra forma para que llegue a las escuelas, para crear esta cultura de respeto hacia los envejecientes desde temprana edad? Definitivamente, y parte de los procesos que vamos a tener precisamente en el mes de las personas de edad avanzada, es traer a las escuelas para aprender que el respeto a nuestros adultos mayores, el respeto a nuestros abuelos, cómo nosotros podemos cuidarlos, igual que nos han cuidado a nosotros. Me parece genial, yo creo que a los niños, si vamos haciendo ese trabajo desde ahora, en las futuras generaciones tendremos menos problemas con los envejecientes. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Bueno amigos, vamos a pasar con Miguel en el informe del tránsito.